Dime cómo haces el taca, 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 cuando te agallas y me haces taca, taca, por eso te destaca, taca, taca, lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, 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 cuando te agallas y me haces taca, taca, por eso te destaca, taca, taca, lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, 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 lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, 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 Me hechiza y le hechizo, me hechiza y le hechizo Porque juntos bajando rompemos el piso Se apaga la luz y aprovecho para tocarla Le doy mi champú porque yo quiero emborracharla Se pone bien pu porque yo quiero secuestrarla Y obvio que mi idea esta noche es llevarla al depto Depto vamos directo, correcto sin dialecto Aquí es todo tacto y quiero ver si puedes cumplir un reto Cumplir un reto, hacerlo toda la noche hasta la mañana sin quedarnos quietos Co-co-co-co-recto, bien beba Tu sabes que esta noche te volamos todita Esas cien, cien, cien con la music high Porque esta noche puro perreo Y sando un leo lo que hay